TURBO FOSTON No estoy pegando con piedras Pero ya explotan No, 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 no ¡Maldita sea! Voy a morir Ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Oh, por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! Este canal son culos chidos, eh Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no No me vas a dar, no me vas a dar No me vas a dar Te voy a tirar a bola de piedrazos Mi amigo, antes de subirme a la moto Me cargué unas pinches piedras Bien filosas, carnal ¡Bum! Chagalaca, que buena onda Prefiero que conduzca usted, es más relajante Relajante, ni que tu cual No manches, nos vamos a morir Y nos vamos a morir, capital Porque nada más tenemos un golpecito ¡Bum! 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 ¡Fuego! ¡Ay, cabrón! ¡Me frené a tiempo! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡No seguimos bien! ¡Ay, cabrón! ¡Me fui! ¡Me fui mal! ¡Me fui mal! ¡Uf! ¡Frenón loco! Siempre, siempre hay que estar... ¿Alguien llegaremos a Francia? Sí, ya casi, carnal O sea, es una monja Ya lo averiguaremos Estamos bien pinchelec Estamos en... 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 Estábamos amigos Pero supongo que sí ¿no? Es Bagdad o Bagar Lo chiste es que estamos en el desierto hijo No creo que esté muy cerca de Francia No pierdo la esperanza Pero si, también... ...ponga atención eh, señor no ch нее Nooooo ¡Chili! Seguí como los grandes ¡Dale! ¡Dale hijo! ¡Eso! ¡Eso, carnal! Ahí tienes al de enfrente, carnal ¿Puedes darle? ¡Eso! ¡Somos un equipo! ¡Ay, güey! ¡Eso! ¡Dale ese! ¡Dale ese! ¡Dale ese! ¡Dale! ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¡Dale, mijo! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué chingón, carajo! ¡Somos un equipo, carnal! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Qué pena que te quitaste a ese güey! ¡Si no! ¡Estamos llorando! ¡Y llorando mucho! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? ¡No lo sé! Porque, como les repito, estamos en un maldito de cierre. Sí, pues hasta donde nos llegue el tanque, ¿no? Debe de haber ahí una... Una pinche gas cerca, ¿no? Ya nos bajamos al lococito y... ¡Ah, bien chingón! ¡Cabrón, me metí el turbo de velada! ¡Es que se me olvidó con cuál disparaba, mis amigos! Y ya estamos bien. Vamos para abajo, vamos para abajo. ¡Venga! ¡Desde aquí les doy! ¡Desde aquí les doy! ¡Los están disparando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se lo vi, cap! ¡Está muy bien! ¡Mira qué bonito se ven estar! ¡Mirá! ¡El flash y todo! ¡Uff! ¡Vamos para abajo! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Es normal que estemos bajo tierra! ¡En lugar de en el cielo! Pues... Yo le digo que sí, ¿no? Si ya no... No funciona, pues ya. Estamos llorando ya. Estamos muertos. ¡Están cayendo rojas! ¡Cuidado! ¡Tranquilo, cap! ¡A usted! ¡Mirá, yo el aire! ¿Qué le parece? ¡Ya quiero caer en este canal! ¡Este! ¡Woohoohoo! Tengo experiencia ya en esto, señor. ¡Sujétese bien! ¡Sujétese bien! ¡Sujétese bien! ¡Sujétese bien! ¡Sujétese bien! Es que es... Es como más fuerte este. Te sujetas, pero más fuerte. ¡Es un auténtico ladrillo de piedra! ¡Vámonos! ¡Esta chingona! ¡Pensará dará cualquier cosa para darnos casa! ¡Eso es lo que me preocupaba! ¡Pensé que me iba a quedar aquí! ¡Estamos esquivando rocas! ¡Un chingo de habilidad! ¡Suena como Indiana Jones! ¡Esperen! ¡Ey! ¡¿A dónde cree que va?! ¡Tranquilo, señor! ¡Está tranquilo! ¡Bienvenido a Aerolíneas Intimit! ¡Me voy a estrellar! ¡Está tranquilo, señor! ¡Eso es lo que nos ha quedado! ¡Esperen! ¡Ah, que asqueros! ¡Apenas estaba hablando mi! ¡Mi discurso de bienvenido a Aerolíneas Intimit! ¡Cuando me equivoco de motor y le meto el turbo! ¡¿Verdad?! ¡Porque en Aerolíneas Tintín, así hacemos las cosas! ¡Si te estrellas tu próximo vuelo será gratis! Ay, claro que está Ya salimos, ya salimos, Cap ¿Qué sale? Sí, sí, no hables de eso porque la cagas Otra vez Ay, joder Ahora sí me dis... Vamos bien, vamos bien, vamos bien Oh, shit Ah, shit Por arriba Oh, diablos No me lo esperaba, ya tenía miedo Demonios Los cangrejillos del mal Ah, diablos Así ya sé a qué darle Uf No sé dónde estoy Ahí está Vamos a llorar, me acuerdo Eso ¿Quién más falta? ¿Abajo? Claro que sí, mis amores ¿Quién nos los ultimos? No soy un amigo ¡Wonderling! ¡Es bando de los peces! ¡Awitz! ¡Awitz! Eh, vamos a Londres ¿No? Algo bonito Pues es esta Estoy seguro Chingale ¿Y esa cuál es, carnal? Es un dibujito Es mi trabajo, capitán Tintín no hay un pinche feliz, ¿eh? Después de que estuvo ahí A punto de morir todo el tiempo ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda con Tintín, carnal! Este güey tiene un instinto de Este güey huele a la noticia A millas por hora ¿Eso qué eran los cagrejitos? ¡Mira! ¡Me faltó uno! ¡Qué loco! ¡Dob up, stopy! Me faltó solo uno ¡Oh! ¡Qué loco se está poniendo esta onda! Ya estamos regresando Ya nos... Vamos a las Inglaterras Sí Todos saben de... O sea, no sé por qué se llama El secreto de los unicornios Si todos saben... O sea, todos saben del... Del... ¡Las ruinas! Tesoro Debe de ser el escondite de adobe No podemos amerizar Ajá Habrá que buscar algún sitio donde aterrizar Allí En esa isla de ahí Venga, venga Saque una foto para señalar el lugar, capitán Use mi cámara Dele Dele ¿El metro turbo? ¡Chinga su madre! ¡Woohoo! Vientos ¿Ya aterrizamos o qué son? ¡Ay, ya, ya! ¡Ala de sus hombres nos han seguido! ¡Aterrizamos! ¡Ay, no sé que tenía que aterrizar! ¡Vámonos! ¡Písale! ¡Están por todas partes! ¡Deberíamos reconocer bien la isla y sacar unas cuantas fotos! ¡Ay, tú y tus fotos, carnal! ¡Todo para el periódico, ¿verdad? ¡Uy! ¡Todo para el periódico, carnal! Tú, tú, si vas ahí, visita Fuerza tiene que sacar la noticia No sé si eres un buen reportero o un mal responsable reportero Sí, sí, sí Tenemos que balear Tenemos que llegar con toda la fuerza de la ley Si es así, cuenten conmigo, mis amigos Cuenten conmigo ¡Ya vi uno! ¡Ah, rayos! No le puedo disparar bien porque no iba a hablar ¡Písale, carnal! ¡Písale! Vamos a dar una vuelta nada más para divertir a la... A la gente que me está viendo Eso es todo, carajo ¡Pinche control! No está tan complicado, pero bueno ¡Qué control! ¡Pero tengas cuidado! ¡Prepárese, capitán! ¡Ah, tú, tú al tiro con la cámara! ¡Venga, cap! ¿Dónde están? No sé, güey Si tú los perdiste, carnal Yo digo que han de estar aquí todo derecho Y van a salir a sorprendernos ¡Vale! ¡Otra vez aterrizamos! ¡No acabaremos perdidos el reportero! Por acá, cap Avíseme Écheme aguas Écheme aguas ¡Venga! ¡Estoy listo! ¡Acérquese! ¡Vamos! ¡Písale! ¡Todo rápido! Que esto es de hombres, señores Esto es de hombres ¡Vayos! Me da bien entrar ahí ¡Pero venga! ¡Cómo no! ¡Opa, opa, opa! Ahí está otro botesito A ver si se le pudo dar ¡Bien hecho, capitán! ¡Aterrizamos ya! ¡Chinguazo madre! ¡Uh! ¡Uh! Tenemos que tirar otros avioncitos Esto se pone bueno ¡Va el primero, va el primero, va el primero, va el primero, papá! ¡Sáquese, sáquese! Tengo turno No sé si ustedes tengan turno, pero yo sí tengo ¡Uh! ¡Hole! ¡Oh! ¡Diarlos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de su madre! Esto me pasó bien cerca ¿Qué estás? Te tengo en la mira ¡Hielo, me calógalo! ¡Vamos! ¡Haga algo! ¡Oh! ¡Qué esquivación total! ¡Adiós, Nicanor! ¡Hola! ¡Disparando! ¡Oh! ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Vámonos! ¿Dónde aterrizamos, Cap? ¡Ah, esa truja es tranquilito! ¡Ah, cuál tranquilito! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Espérate! ¡Uh! ¡Justo al borde del agua! Te gusta vivir al extremo, Tintín, carajo ¿Qué onda? ¡Ah, qué viajecito! Estuvo chingón ¡Ándala, osa! ¡Qué buenos es tirarse, ¿no? Después del desmadre que acaban de vivir Se bajó como si fuera de aquí a Pachuca ¡Espérate, güey! 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 ¡Oh, oh! No me digas que tengo que... ¡Oh, ya! ¡Oh, cielos! ¡Oh, mi shakalaka! Quiero llevarme otro cohetito ¿No puedo? Bueno, ya veremos más ¿Le importaría ser tan amable De recordarme qué hacemos aquí? ¡La clave del misterio De los tres pergaminos está aquí! ¡Pon atención, chingado! ¡Tiene que estar! Ahí está Eso es todo, papu ¡Vente para acá, Cap! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Cuidado, Cap! ¡Tintín! ¡Siga avanzando! ¡Está todo bien! ¡Ay, güey! ¡Pasamos más tiempo Dentro del agua Que sobre ella! Sí, neta, sí Para tú ser un capitán Has viajado más Sin barco Que con él Menos mal Que estoy hecho a la humedad Ah, tranquilo Tranquilo Tampoco se me ponga Ya roñoso Porque ya me está cayendo mal, eh Cabrón, y ahora Vamos abajo Eso no se ve bonito Pero vamos ¡Cómo chingados, no! ¡Wow! ¡Ay, cabrón! Ahora sí, ustedes Sí son peligrosos Hace rato con tiburoncín Ustedes que me la pellizcaban Horriblemente, eh Tranquilamente, eh Pero ahorita sí me da un poquito de miedo Y siento que no nomás Me van a hojar uno Sino todo ¡Cíngale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! Tengo por no querer ir por la Por la, este Donde estaba la medusita A ver, del lado izquierdo Del lado izquierdo Siempre es el guión ¡Eh! Te dije ¡Qué caramba! ¡Cangrijitos ya unos! Nadale, nadale, carne Nadale Nadale, afuera, afuera, afuera Vamos del agua Vamos afuera del agua Eso, mi amigo Ahí está, ahí está Vamos a agarrar esto Por si lo necesitamos ahorita ¡Chingos! A ver ¡Órale, perros! No necesito poner otra ¡Ahí va! Ojalá le haya dado algo ¡Ah! ¿No le di eso? No, 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 no Eso se ve muy feo Se parece como al de Rick and Morty De... De... ¿Cómo era la canción? ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¡Qué desgracia! Aquí la voy a poner Era algo de la luna, ¿no? ¡Ay, hijo de su madre! ¿Por qué les gusta perseguirme, carajo? Bueno, estamos tranquilos Pero aún así Aún así Aún así Aún así ¡Pónchate ahí! ¡Pónchate ahí! ¡Pónchate ahí! ¡Ah! Moon Man Se llama Moon Man ¡Ja, ja, ja! Y me acordé en pleno El primero es tres ¡No, señor! ¡Pérense, pérense, pérense! ¡Ahora son dos! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Chinidido! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué buen chingadazo! ¡No, no, no! ¡No, no van a matar nada! ¡Wey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No era para allá Me alcanzaron muy pronto Raíz, como se me fue a olvidar la canción de Rick and Morty, maldita sea ¡Adiós! Ya no te tengo miedo Nada más no te acerques tanto, hijo Ah, me atoré vientos, 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 vientos Mejor, ¿no? Mejor No, no, seas mamón, no Ah, mira, se detiene por educación ¿Piqué? Ahorita lo vuelvo a alcanzar ¿Entonces para dónde es? Rayos Ah, ya vi Esa es la tercera No, seas imbécil ¡Uh, qué burle! Oye, qué finta, digo, qué finta, qué finta Corre, 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 corre Corre, corre Hasta de un lado, hasta de un lado Hasta del otro, hasta del otro Vente para acá, vente para acá Para arriba, para arriba ¡Eso! Estuve a dos segundos de llegar, maldita sea ¡Uf! Hijo de su madre Espérate, espérate Déjame ir por Cangrejín Jones Cangrejito Jones Dorado Recuerda la primera vez que... No, no quiero recordar nada, maldita sea O sea, me estresaron mucho a hijos Vamos a ver Nada, 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 nada Hijo de su madre Le voy a dar la mayor paliza de su ¿Por qué? ¿La mayor paliza de mi vida? Está bien, vamos a ver si se puede Espérate, espérate, espérate ¡Orale! ¡Oh, cañón esto, eh! Hicieron subir y bajar, subir y bajar Ya estamos dentro de lo que debería de ser No, no el tesoro Pero si el... Este güey dispara, no, ¿verdad? Comprobemos qué es capaz de hacer ¡Vamos! Oh ¡Ni siquiera cosquillas! ¡Vamos! ¡No sea tímido! ¿Capitán? ¡Sí, estoy aquí! ¡Adiós! Ese güey así como ¡Venga! ¡Te voy a matar! ¡No seas tímido! ¡Yup, yup, yup, yup! Y ¡pup! Lo salté mejor Mira que yo salté Otro cangrejito Jones Y playero Como... Por eso es dorado Es como palazuelos ¡Sí, ya voy! ¡Casi estoy! Como me tuve que rifar así bien cabrón Con estos güeyes Y tú me estás presionando, hijo Eso no está cool No, aquí son 25 Nada, ve, te puedes ir al demonio Sin querer me los voy a encontrar Pero para que yo los busque así Nada, estás güey Bueno, ahí hay otros Está bien, mire ¡Oh, oh! Sí tengo que meterme aquí, sí ¡Vayos! Estos pinches, este... ¿Vamos a madre? Tengo que encenderlo, ¿no? ¿Así va a la linda madre? Ah, sí va a la linda madre Pues qué La vida es un riesgo, homie ¿Así me acerco o qué? Ah, sí, me lo tenía que asescarme ¡Ah, qué buena onda! Me he desperdiciado esta cosa ¿Dónde está? Venga Está llegando... Parece que está llegando a su fin, ¿eh? De verdad se ve muy... ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos, uno de todos! ¡Várate, mi amigo! ¡Várate, mi amigo! ¡Ánimo, capitán! ¡Várate, Cap! Está en este lugar primero Y ahora sí nos llevamos a esta cosa ¡Tú, tranquilo! Mira, es cuestión de... ...de inteligencia Aquí no hay fuerza bruta Porque no puedo, ¿no? Enclenque de Tintín Vamos Voy a quitarle el puentecito ¡Qué es extraño! ¡La sensación de déjà vu! ¡De déjà vu! ¡De déjà vu! ¡Uuuu! Anda, mira ¡Dámelo, dámelo! ¡Súrame, cara! ¡Simona! ¡Cangrijito! ¡Player Road! ¡Es un chingo! ¡Es un chingo, la neta! A ver qué hay por aquí ¡Súbeme, canal! ¡Súbeme! ¡Seguro que han preparado un buen recibimiento! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mi amigo! Por ahí va ¡Ay, que se ve el pendejo! No lo pude lanzar bien Por ahí Desde aquí ¡Eso! ¡Mira, nada más! ¡Potencia! ¡Precisión! ¡Inteligencia! ¿Qué más tiene, Tintín? Díganme ¿Qué más tienes? ¡Oh, demonios! ¿Por qué me vieron así? ¡Oh, qué bueno! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, yo voy corriendo! ¡Voy tranquilo, voy tranquilo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rayos! ¡Pensé que iba a morir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por qué me mata este bastardete! ¡Eso es tan baile y baile! ¡Este carnal está ahí paradito! ¡No, no! ¡Baja, baja, baja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por qué me subo? ¡Demonios! ¡Este cómo le hago! ¡A mí, compañeros! ¡Ay, qué mal! Y si me aviento desde aquí chingando a su madre Es que ya están los dos ahí ¡Qué tonto! ¡Mira nada más! ¡Esto es movimiento de Spider-Man, mijo! No, no quiero ¡Sí, alcanza, sí, alcanza, sí, alcanza, sí, alcanza! ¡Hijo de tu madre! ¡Ya, pinche, ay! ¡Rayos! ¿Ya me voy o qué pedo? ¡Hijo de su madre, por fin! ¡Oh, mi Dios! ¡Hemos llegado a una nueva zona! Vamos a ver qué tranche Esta vez ha tardado lo suyo Sí, carnal, pues yo me caí De un pinche precipicio, carnal Yo no te vi ahí ¡Uh! Pero aquí vamos a dejar este capítulo De Tintín y el misterio del unicornio Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse Denle like si les gustó Este, comenten también ¿Por qué no? Y compártanlo con más racita Para que lleguemos a más personas Yo soy Chad Nos vemos en el siguiente video ¡Bye!